Hemos entendido que ha tenido una experiencia exitosa en el desarrollo económico de su comunidad. Explíquenos, coméntenos algo al respecto. Bueno, es una experiencia, no sé si sea exitosa, seguramente el tiempo lo dirá. Sencillamente nos hemos animado a tratar de trabajar una propuesta en el marco del cooperativismo, donde hemos articulado procesos de medicamentos occidentales, medicamentos propios, el tema de todo el proceso de la dotación a escuelas dentro del marco de convenios con educación y también estamos trabajando todo el tema de comercio internacional de café. Estamos exportando café a cinco países en Europa y en Estados Unidos. Estamos en el marco del comercio justo. Realmente lo que hemos visto es que estas oportunidades le permiten a nuestras familias productoras pues tener unos incentivos más, tienen ellos unos premios, unas primas y realmente eso ha servido mucho para fortalecer procesos de economía, como es mejorar su vivienda, mejorar su infraestructura, mejorar condiciones de producciones, del café. Y es una iniciativa muy corta, llevamos solamente dos años, sin embargo creo que nos ha mostrado que podemos empezar a trabajar emprendimientos a nivel local y a nivel internacional. Nosotros estamos certificados orgánicamente, trabajamos cafés convencionales. Y bueno, hemos venido acá a compartir un poco con el tema de economía con otras comunidades. Las alternativas creo que una de las situaciones que hemos dado cuenta es que si nosotros no asumimos estas mismas responsabilidades nadie nos las va a solucionar. Y entonces es un paso que creemos es fundamental para nuestro mismo proceso. ¿Cómo han logrado ese desarrollo sin perder lo autóctono, lo que los identifica como comunidad indígena? Precisamente es esa la apuesta. Es cuando tratamos de con nuestros mismos recursos poder fortalecer estos procesos, cuando tratamos de fortalecer nuestras mismas familias, cuando tratamos de articular el tema de los recursos, el capital con unos recursos de economía propia y fortalecer cosas, me parece que ahí logramos autonomía, ¿cierto? Porque podemos empezar a ser parte de nuestras mismas políticas. ¿La participación del gobierno, cómo ha sido en ese logro de esos objetivos que hasta ahora han conseguido? Bueno, realmente lo que nosotros estamos haciendo es que antes estos recursos eran operados por el sector privado, bueno, igual muchos todavía siguen siendo operados por el sector privado, y la pregunta fue, bueno, si el sector privado lo puede hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros bajo nuestras mismas estructuras? Ese es un tema que nosotros hemos hecho. No le hemos pedido permiso al gobierno para poder trabajar estos recursos, que es gestión de las mismas comunidades. Estamos en este momento en una iniciativa que creemos es fundamental, es fortalecer una propuesta de un sistema de crédito indígena, donde contenga elementos de transformación, comercialización, producción y consumo, pero ese es un tema que estamos en el marco de las mesas de negociación con el Estado.